Hola, soy Argentina, cantadora de flamenco y os espero el 20 de octubre a las 8 de la tarde en el Auditorio Teresa Bereganza de Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid. Os espero para disfrutar de un concierto muy flamenco junto a mis compañeros habituales y espero que disfrutéis de una gran noche. Un beso. ¡Ay, cómo suena el río desde Córdoba a Sevilla, entre Lima en el mesío! ¡Ay, cómo suena el río!